La Junta de Andalucía Supone esa formación que es necesaria Y además haciéndolo también con prácticas profesionales Y esas prácticas profesionales van a ser, por supuesto, pagadas ¿A qué se van a dedicar? Se van a dedicar en este programa a la mejora, a la pavimentación Y a la mejora de todos los accesos del Hospital de los Márquez de Linares Y yo estoy seguro que durante estos 12 meses, ¿verdad? Durante estos 12 meses veremos un cambio en esa zona tan necesaria Quiero dar las gracias de verdad a la directora por su trabajo Estoy seguro que estamos en buenísimas manos Y que será todo un éxito el programa Facilitarnos realizar esta formación, mixta de formación y empleo Está basada en eso, en un programa en el que lo que se pretende Es la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes de empleo En este caso son menores de 30 años todos Y con ello se va a hacer una formación teórica y práctica Está contemplado, como tal dice el programa, de un tanto por ciento de teoría y otro de práctica Tenemos una nave homologada que el año pasado ya se habilitó para ello Y en la que se va a facilitar hacer toda la práctica y toda la formación El personal contratado pues somos 15 personas, 18 personas, 15 alumnos El directivo, la persona y los profesores y un administrativo El profesorado pues uno es a jornada completa y otro a jornada parcial Y la técnico-administrativo durante 7 meses Y nada, pues están todos encantados La verdad que hemos tenido una gran aceptación por parte del SAE Todo ha sido por oferta genérica a través del SAE Y se han seleccionado a los alumnos tal como nos lo han presentado el SAE Y los chavales pues ahí los tenéis Están deseando de comenzar y muy motivados